Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí, un día más Y hoy os traigo un vídeo diferente Un vídeo que nada tiene que ver con lo típico que vamos haciendo Hoy vamos a hablar única y exclusivamente de Mundo Azul Y del futuro de Mundo Azul Bien, en el vídeo de recopilatorio que os dejaré por aquí de hace un par de semanas De los más de tres años de Mundo Azul que lleva ofreciéndoos contenido Que lleva aquí y que, bueno, en definitiva muchos de vosotros lleváis apoyando Os comenté mis motivaciones para crear el canal, para generar el contenido Y en definitiva para ofreceros todo lo que os ofrezco todos los días Ahora, de miércoles a sábado Pero ahora quiero explicaros una serie de cosas que yo creo que son bastante importantes En este caso del canal, bastante trascendentales Y que en definitiva van a despejaros muchas dudas sobre, lo primero, cómo apoyar el canal Y lo segundo, hacia qué dirección va a ir Mundo Azul en este caso Bien, empezando por lo último Mundo Azul quiero que sea lo primero una gran familia Que ya lo es, hay muchas personas que me seguís, como digo, desde el principio Ahí está el grupo de Telegram, de Mundo Azul, está ahí Y muchos de vosotros me compartís muchísimas experiencias íntimas Muchísimas experiencias personales de vosotros que me habéis confesado Que no habéis contado a muchas otras personas, ni siquiera a los de vuestro propio entorno Mundo Azul ha tenido muchísimas colaboraciones Yo personalmente he conocido muchas personas increíbles, fascinantes Con las cuales sigo manteniendo relación y puedo considerarles mis amigos Todo eso es Mundo Azul, pero Mundo Azul también quiero que sea una plataforma Que genere un contenido que os guste Que genere un contenido que en el momento en el que vayáis a abrir un vídeo de Mundo Azul Y digáis, qué nuevo nos trae Julio hoy Y que os quedéis en definitiva con un buen sabor de boca Que no solo que os guste el canal o que os guste algunos vídeos Sino que en definitiva os guste la filosofía de Mundo Azul Y para eso necesito, yo voy a seguir ofreciéndoos cada vez más Quiero que el canal crezca, quiero que el canal sea un canal competente Y quiero que en ese crecimiento haya cada vez más actitudes y aptitudes Que se compartan más historias, que no os deje de sorprender Y que cada vez vayamos un poco encrechendo Todos de la mano, todos en conjunto Pero para eso necesito que vosotros El trabajo que os corresponde a vosotros Es que si el vídeo os gusta, lo compartáis Lo comentéis todo lo máximo posible Les deis al máximo a like Os suscribáis Y sobre todo vamos a intentar ver un poco A desglosar todo lo que Mundo Azul os ofrece Lo primero que quiero enseñaros Es una cosa muy importante Y es la lista de reproducción Ahí vais a encontrar todos los vídeos del canal Ordenados por secciones Los vídeos que me gustan Ciencia y espíritu Investigaciones de campo OVNIS Apariciones marianas Caballo de Troya El libro Durantia Y un largo etc Dependiendo de lo que queráis Podéis ir a una sección Y encontraréis el material mucho más rápido Que no buscar uno por uno Eso por un lado Lo segundo Donde pone comunidad Yo ahí voy colgando histories Que podéis comentar y darle a like también Donde os informo de cosas importantes O comparto contenido en el momento También de forma asidua Hago encuestas Preguntándoos los vídeos que queréis O que preferís Para los próximos contenidos Una parte importante Si queréis estar realmente informados Otra cosa que os quiero enseñar Que es importante Es el botón este que pone aquí De unirse Ese botón sirve para unirse al canal Valga la redundancia Y formar parte de los miembros Del canal de Mundo Azul Si le damos Aparecerá esto Ahí podéis ver Como por 4,99 euros al mes Formaréis parte de los miembros exclusivos De Mundo Azul Donde yo subiré contenido exclusivo Solo para esos miembros Que no podrán ver Los que solo me siguen O simplemente están suscritos Bien Esto es una medida Que compartí la semana pasada El botón de Mundo Azul Porque muchos Sé lo que estáis pensando Julio El dinero Julio Es que ¿Cómo puedes hacer esta separación? Julio Es que Vamos a ver Amigos míos Lo primero Punto uno He debatido con Varios amigos Sobre este aspecto Hay unos que están más de acuerdo Hay otros que están menos de acuerdo Yo os voy a contar Mi opinión ¿De acuerdo? Cada uno Tiene su opinión Bien Como digo Mundo Azul Quiero que crezca Mundo Azul Quiero que sea Un canal competente No me quiero lucrar Para nada Obviamente Lo primero Porque no quiero Y lo segundo Porque no puedo Mundo Azul Da para lo que da Pero si en un futuro Mundo Azul Fuera una plataforma Suficientemente competente Y ganara Una economía O sea Ganara un dinero Eso se reinvertiría En el canal ¿Por qué Me decanto Por esta postura económica? Y hago un poco De alguna manera Quiero hacer Vídeos exclusivos Vídeos especiales Vídeos íntimos Y ofrecer un contenido Íntimo A las personas Que decidan Aportar esa cantidad Bien Como todos los aspectos De la vida Amigos míos La economía No se puede obviar Y aunque esto es un canal De historia Un canal De investigación Un canal De espiritualidad Un canal que tratamos Temas como Dios Temas como el universo Como la ciencia Como otras muchas Tantas cosas El dinero es una parte De la vida fundamental Que no podemos obviar Y yo cuando voy Por ejemplo A una investigación De campo Me recorro Como la última vez Que me hice 50 o 60 kilómetros Para ir a Candelera Y volver En la investigación De campo Que os ofrecí Cuando yo Compro una nueva cámara Un nuevo micro Cuando yo os ofrezco Imágenes Como el book trailer Como otras muchas Tantas cosas Que Mundo Azul Ha hecho Todo eso Amigos míos Sale de mi bolsillo Y yo con YouTube Desde que me hice partner O sea Desde que me hicieron Mejor dicho partner En 6 meses En 6 meses Amigos míos En 7 meses Yo he ganado 58 euros De los cuales Todavía no he visto nada Porque YouTube Hasta los 70 euros No te da nada Os podéis imaginar El recorrido Económico O las ventajas económicas Que yo puedo Obtener de eso Para hacer dinero En YouTube Para dedicarse a YouTube Es muy difícil Y si alguien Tiene la opción De membresía La opción De miembros Que pone Unirse al canal Yo os aconsejo Que la deis ¿Por qué? Porque lo poco Que puedas sacar Con tus vídeos de YouTube Y lo poco El poco El poco rédito Que puedas sacar Con el Con el dinero De membresía Eso Única y exclusivamente Por lo menos En mi caso Te facilitará O te ayudará A reinvertir Esos ingresos En el canal Y en el momento Que haya que hacer Desplazamientos En el momento Que haya que comprar Cualquier tipo de cosa O en el momento En el que yo Tenga que ofreceros Y tenga que haber Un soporte económico Porque amigos míos Vivimos en el capitalismo Vivimos en un mundo En el que el dinero Manda Y el dinero funciona Y en el que yo No me quiero beneficiar De nada Pero simplemente Quiero poder Que mi canal En ese aspecto económico Pueda continuar Y que no sea Un peso económico Para mí Para mi familia Para mis hijas Para mi mujer Y para mi persona En definitiva Y para poder Seguir ofreciendo Un contenido de calidad Y cada vez Y creciendo Mucho más Mundo azul Necesita Esa parte económica La parte económica De membresía Y yo Para haceros entender esto Y para daros un poco De exclusividad Aquellos Que decidáis hacer Ese tremendo esfuerzo Que como digo Son 4,99 De los cuales Yo me llevo 3,50 Yo no En el canal Se lleva 3,50 Os podéis imaginar Lo mucho también Que voy a sacar De ahí Dicho esto En esa sección En esa parte Que solo es Para miembros Que como digo No podréis ver Los que estáis suscritos Yo voy ahí A subir directos A subir entrevistas A subir experiencias Personales Y a subir Contenido Todo lo ha sido Que pueda Probablemente 3 o 4 vídeos Al mes Que ya está muy bien En donde voy a abrir Mi alma Por completo Y se va a hablar Como he dicho En otros vídeos Sin tapujos Con respeto Pero sin contención Vais a conocerme En primicia Voy a intentar Romper un poquito más Esa barrera Que nos separa Que es Esta cámara Voy a intentar Desvirtualizar Lo máximo posible Que Conectéis Conmigo Con mis vivencias Personales Y con mis experiencias Eso es lo que Os voy a ofrecer Un contenido Exclusivo Un contenido Íntimo Y sobre todo Un contenido Que no vais a ver En la otra parte De suscriptores De Mundo Azul Si no sois Miembros Del canal Si no Abreis Vuestros 4,99 euros Al mes Eso Por un lado Os puede gustar más Voy a tener vuestra opinión Pero creo Y me considero Una persona sincera Que siempre Que os he ofrecido Siempre he ofrecido Lo mejor Aquí hay un montón De horas Ayer estuve Hasta la una y media De la mañana Cuando yo me levanto A las siete y media De la mañana Vale Dos y media Tres y media Cuatro y media Cinco y media Seis y media Siete y media Seis horas He dormido Pero es que hay veces Que me acuesto a las dos Y hoy Vosotros habéis visto Un vídeo la semana pasada Pero este vídeo Le he grabado hoy También Para mí Contemporáneamente Para ofreceros Cada vez más contenido Estoy haciendo El tremendo Inmenso esfuerzo No solo yo Sino candela también De poder Ofreceros Dos vídeos a la semana Mucho más contenido Las historias Que tengo que estar Buscando La gente con la que Tengo que estar hablando Todo previamente Y yendo Dos o tres semanas Por delante Planificándolo También tengo un trabajo También tengo una vida También intento Seguir escribiendo La segunda parte De Luis Salazar Y otros tantos libros Que tengo ya Yo ahora estoy A la parte De con Con Mundo Azul Estoy con Telegram También Estoy también Con Instagram Subiendo directos Todos los domingos Estoy también Escribiendo Dos libros La historia de Luis Salazar Y otro a la vez Que esto Estoy trabajando Estoy en definitiva Todo esto Que estoy haciendo Es porque Verdaderamente Además de poder O intentar Ofreceros lo mejor Quiero Abrir un sendero Una vereda A lo que creo Y considero Que va a ser Mi futuro A partir de ahora Y estaréis de acuerdo Conmigo Amigos míos Que cada uno Su futuro No solo tiene que Labrárselo Sino tiene que luchar Por él Y si os gusta Mundo Azul Si vibráis Tanto como Vibro yo Al hacer los vídeos Al ver los comentarios Al contestarlo Al adquirir historias A investigar a personas A hacer entrevistas A desplazarme Con las investigaciones En ese campo Si vibráis Al otro lado De la cámara Igual que yo Debéis Apoyar A Mundo Azul Eso es lo que yo Considero Como digo Si le damos Aparecerá Esto En donde te pone Las opciones De pago Las tarjetas De crédito De Paypal De Paisafercar Y le damos Y por ejemplo Vamos a poner En Paypal En donde Añadirás Tu número De cuenta De Paypal Y le darás Al botón De comprar Ahí Amigos míos En ese momento Formaréis parte De Mundo Azul Yo empezaré Este mes A subir Los primeros vídeos De la membresía Los primeros vídeos Solo única Y exclusivamente Para miembros Ya tengo preparado El primero Que es impresionante Que es una experiencia Personal Que es la continuación De un vídeo Que ya hice Pero dijéramos Es la versión Extendida Con mi opinión Y con muchas más Pruebas Y muchos más Datos También Quiero hablaros De Instagram Esta es Mi cuenta De Instagram En donde veis Hay varios Círculos Están preferidos Están anuncios Está la novela En cada uno De ellos Hay un contenido Que podéis ver Que yo voy colgando Periódicamente Y luego Está mi muro Donde está Todo lo que tengo Fotos Vídeos Reflexiones Y demás Esa es otra parte De Mundo Azul Ahí también Tenéis Que de alguna Manera Seguir A Mundo Azul Porque Todo lo que es Mundo Azul Todo lo que es La marca De Mundo Azul O que vosotros Sois Mundo Azul Tiene que estar Interconectado Entre ellos Tiene que ser Dijéramos No pueden ser Botes separados Tiene que ser Todo en uno Y eso Depende de vosotros Ese trabajo De compartir De ir a una red De ir a otra De darle a like De comentar De activar Todas las notificaciones Tanto de Youtube Como de Instagram Eso pertenece Únicamente A vosotros Y como veis Ahí hay una campanita Donde podéis pulsar En Instagram Para activar Todas las notificaciones Al darle Os va a aparecer Esos tres botones Que debéis deslizar Para activar Y os saldrá Todo lo que publico Y estaréis Informados De todo Absolutamente Yo hago El esfuerzo Si queréis Mundo Azul Si os gusta Mundo Azul Y si os consideráis De la familia Mundo Azul También Ese trabajo Os pertenece A vosotros Yo tengo el mío Vosotros tenéis el tuyo El vuestro Y cada uno De nosotros Es una parte fundamental Para que Mundo Azul Continúe Y para que la supervivencia Del canal Vaya hacia adelante Y en definitiva Porque para mí Hay una cosa fundamental En la vida Y que la llevo a cabo Siempre que puedo Siempre que tengo opción O siempre que se presenta La oportunidad Que es La lealtad Para mí la lealtad Es uno de mis pilares Básicos Y si te puedo proteger O si puedo romper Cierto otro tipo de normas Porque sé Que lo necesitas O para mí La lealtad Es fundamental Y cuando yo Cuelgo un vídeo Y me ven De 2400 Suscriptores 300 O 150 O 200 O 500 Ahí faltan 2100 Suscriptores Que no te han visto Y que solo te ven De forma esporádica Cada uno Tiene su vida Cada uno Tiene su composición Cada uno Tiene sus problemas Y cada uno Tiene sus tiempos Lo entiendo Pero si pertenecéis O si queréis Pertenecer A la familia De Mundo Azul Tenéis unos derechos Que es Vibrar Con cada vídeo Que yo esté ahí Esforzándome cada día Intentando daros Lo mejor Pero también tenéis Unos deberes O unos pseudo deberes Que es Impulsar El canal Hacia cotas Mucho más elevadas Compartir Dar a la campanita Activar las notificaciones Comentar Todo lo posible Y sobre todo No perderos El contenido De Mundo Azul Que yo creo Que es Fundamental Yo creo Que es clave Como digo El futuro De Mundo Azul Es un futuro Muy bueno Es un futuro Que yo creo Que es prometedor Sobre todo Por todo Lo que tengo Preparado Va a haber Muchísimos vídeos Muy interesantes Tanto en la parte Normal De Mundo Azul Como en la parte De miembros La parte De la membresía Va a haber Cosas muy interesantes Que yo creo Que pueden ayudar A muchas personas Porque en definitiva El canal También es para eso Es para ayudar Es una herramienta Pero como herramienta Hay que cuidarla Hay que mejorarla Y hay que utilizarla Adecuadamente Y creo Que Mundo Azul Puede aportar Muchísimas cosas buenas Tanto a vosotros Como a nuevos Suscriptores O como a nuevas Personas Que terminen Siguiendo A Mundo Azul Yo estoy aquí Para vosotros Yo me doy Cada día A vosotros En alma y cuerpo Todo lo posible Os ofrezco lo mejor Os ofrezco mis inquietudes Ahora Con el nuevo Con la nueva Parte De miembros Os voy a ofrecer También mi corazón Mis experiencias Personales Y va a haber Esa parte de julio Que no conocéis Y otras muchas Tantas partes Que ya también Tengo preparadas Lo único Que pido Que no pido nada Pero bueno Lo único que Os aconsejo Encarecidamente Es que Si creéis Realmente de corazón Que Mundo Azul Es vuestro canal Si os consideráis Familia Azul Abrir Un poco Las puertas Colocar A Mundo Azul Un poco En vuestro día a día Y sobre todo Mimarle Quererle Consentirle También En algunos aspectos Y sobre todo Amarle mucho Como hacéis Con un niño Como hacéis Con un familiar Muchísimas gracias A todos Gracias por ver Mundo Azul Gracias por ver Todos los vídeos Espero que os esté Gustando el recorrido Y sobre todo La nueva imagen Que quiero dar Un poquito De Mundo Azul Un poquito más profesional Un poquito más contundente Un poquito más asidua Y sobre todo Este concepto Esta idea De Mundo Azul Para que consigáis Ver Y veros A través de este canal Muchísimas gracias A todos Y un abrazo Muy fuerte Mundo Azul Mundo Azul Mundo Azul Mundo Azul